Buen día camaradas de YouTube, hoy vamos a jugar Indigo Park Y nos vamos a convertir en todos los personajes de este juego En Molly, en Rambly, en Finley, en Lloyd Y no te olvides del personaje secreto Salem Así que quédate hasta el final para descubrir todos los secretos Deja tu like y comenta, Salem es mala Y recuerda visitar mi canción de Indigo Park Porque aquí utilizamos muchísimos hacks y salvamos a Molly Macau Así que si quieres ver a Molly Macau salvada y cantada, escucha mi canción Muy bien chicos, estamos aquí en Indigo Park Y nos podemos transformar en todos los personajes que nosotros queramos De hecho estoy piloteando, oh mira ahí está Lloyd, eh, ¿qué pasa? No, ya se fue hermano Nunca me quieren saludar a mí, ¿qué les pasa a esos tipos? Se creen mucho porque son actores y pueden cantar Pero yo puedo ser mejor que ellos Es más, hasta puedo pilotear este avión Sujeto amarillo, ¿quiénes son esas personas? Oye Kandam, no sabían que estabas ahí detrás mío De hecho creo que ya pasaste un poco de moda hermano No, no digas eso, que me voy a poner a llorar Tranquilo Kandam, no llores Para mí sigues estando de moda Es más, estoy subiendo unos shorts de los Smiling Critters chicos Por si quieren ir a visitarlos Así que aquí estamos en el lobby Me siento muy chaparrito aquí de hecho Oh mira, Molly Macau está sentada Molly, Molly, ¿qué haces ahí? Vale, en cualquier momento nos podemos transformar chicos Estamos aquí sentados al lado de Molly Macau Momento épico, momento wow Deberían dejar like por este acontecimiento legendario Oye sujeto amarillo, ¿podrías dejar de hablar solo? Me molestas un poco Ah, perdón, perdón señora Lo que pasa es que soy youtuber Tengo que hablarle a la gente Eh, mira, viva Eloy Vamos a agarrar en la cola Wow, es increíble Ay Dios, el tubo No se habrá enojado, ¿verdad? ¿Quién está jugando con mi cola? Ah, yo no Vale, vámonos de aquí chicos Se parece que están enojados todos Muy bien, entonces podemos transformarnos En cualquier personaje, ¿verdad? O eso leí en el anuncio Primero vamos a teletransportarnos A Indigo Park ¿A quién estamos chicos? Aquí, ¿en dónde estamos? ¿Esto qué es? Ah, es el estacionamiento del parque chicos ¿Esto existía en el juego original? No recuerdo ¿Se puede correr? Mira, mira, mira Estoy corriendo Wow, 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 wow Vamos a transformarnos en el primer personaje chicos Ah, ¿quién es este? Ah, está bloqueado Wow, ¿cómo se desbloquea? Primer personaje, Rambly Nos transformamos inmediatamente Wow, hasta tiene una fresa Vamos a guardarla para después chicos Porque en este momento no necesitamos comer Necesitamos correr, mejor dicho Hola Mira, mira, mira Está corriendo No sabía que Rambly estaba tan grande Y que podía correr Cuidado, cuidado Uy, chocas con el árbol hermano Vamos a darle una vueltecita a este lugar chicos A esta zona A ver si hay algún secreto Algo interesante ¿Por qué habría un secreto en el estacionamiento? No lo entiendo Ah, entonces no hay secretos aquí Me dice Rambly chicos Vale, pues entonces vayamos adentro del parque, ¿no? Es lo que todos estamos esperando Sí Parece que Rambly está un poco emocionado chicos Oh, ¿qué le pasa? ¿Por qué ese sujeto tiene florecitas chicos? Ey, préstame tu ropa hermano ¿Cómo lo hace? Espera, quiero descubrir eso Face Ojos Oh, tiene unos ojos más chiquitos Mira Happy, ojos felices Vamos a dejárselos Accesorios Conductor Hola Vamos a dejárselo así chicos Hola Mira Es Rambly conductor Rambly chofer Mira ahí está también Es como verme en un espejo Hola Rambly ¿Cómo estás? Hola Rambly Estoy bien Me gusta tu sombrero Y a mí me gusta el tuyo Sí Ok Una excelente conversación Ahora vayámonos ¿Dónde está el tren chicos para manejarlo? Quiero conducirlo y chocarlo en algún lugar Oh mira ¿Se puede entrar por aquí? Son los rangers permitidos Vamos a ver Aquí sacamos la basura o algo así Ey Es una música de Salem ¿Se escucha no? De hecho no sé si la voy a dejar o la voy a quitar chicos Pero bueno parece que no hay nada interesante por aquí Simplemente Rambly debería salir por aquí en la pantalla chicos Pero como lo tenemos en este momento pues no creo que salga ¿Vale? Así que Vámonos de aquí Sí Me acabo de dar cuenta chicos que no hay otro accesorio La ropa que traía puesta este sujeto no la puedo poner yo Quizá después la agreguen en este juego A ver ¿Se puede sentar? Uh Perfecto Rambly sentado Rambly introducción Espera Vamos a ponerle la fresa Mira, mira, mira Cómo se mueve chicos Nos sentamos de nuevo Esto no es sentarse Oh se sentó en su cola Ey ¿Cómo lo hace? Yo quisiera intentar eso No lo intenten en casa ¿Vale? Pulgar arriba Bien Deja el like Es lo que está diciendo Asustado Claro Porque acaba de ver algo Oh no Mira Está asustado porque Ahí viene Salem No Corre, corre Vale Aquí estamos a salvo No, no, no Espera, espera Hájase para allá Sorrillo apestoso No, no Corre, 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 corre No nos va a atrapar Corre, 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 corre Porque solo me perseguía a mí Ahí hay un montón de Ramblis también ¿Dónde nos ponemos a esconder chicos? Aquí Estamos a salvo Perfecto No viene Muy bien Escapamos de ese sorrillo Victoria para Diamond y para Rambly Aquí está Rambly pensativo Muy bien Yo también a veces le hago así chicos Porque si no le hago así Yo no pienso ¿Sabes? A ver y ahora Ah, se está riendo Muévelo otra vez Rambly Enséñales cómo se hace para reírse Ja, 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 ja El método correcto para reírse Es moviendo la cola Todo el mundo lo sabe ¿Esto qué es? Es para girar básicamente Mira, 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 mira Cómo gira, cómo gira Yo puedo girar más rápido ¡Fu! Sí, sí, sí ¡Vamos! Más rápido Ahora vamos a colocarnos En la posición de dormir Interesante, me gusta Colocar en posición 1 Ah, es igual Pero boca arriba, ¿sabes? ¿Y esto qué es? A ver ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Está bailando! ¡Está bailando chicos! ¡Es un baile! ¿What? ¿What? Este, de hecho yo lo vi En TikTok vi ese baile chicos Me gusta Muévelo Muévelo Rambly Ahora vamos a sentarnos En esa banca Y disfrutar de estas uvas Sabrosas Oh, mira Se sentó Finley al lado de nosotros Hola Finley Adiós Finley Vale, no quiso conversar tanto ¡Es desagradablemente tímido! Sí, ¿verdad? Es un poco raro ese Finley Ok, lo bueno que ya no está No me había dado cuenta chicos Que estos ojos Son los ojos de cargando ¿Sabes? O sea, cuando están cargando Los juegos Las partidas Lo que sea Se pone así como un circulito ¿No? Aunque de carga Entonces sus ojos también se pueden colocar así De esa manera O quizás solo tiene hambre ¿Quién sabe? Y ahora somos Lloyd el león Mirenme Por lo cantar La, 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 la Eso es Lloyd Ahora vamos de aquí Vamos a golpear a un par de rufianes Oye, ¿se puede hacer algo? No, no se puede No hace nada Lloyd ¿Puede correr? Ah, mira, se puede correr Uy, cuidado Unga, unga, unga Parece que va a asustar a alguien No Lloyd, espera No vayas a golpear a un niño o algo así Eh, mira Le pegaste a Monimaca Vamos a subirnos hasta arriba chicos Como lo hizo Rambly A ver, a ver Por aquí se puede Eso es No, no se puede No se puede subir a los techos Ah, si se puede, mira Ah, pero por acá no Aquí sí Vale, perfecto Me gusta Ahora canta una canción Cántanos Esta es una que todos se saben Tengo el mapachi murado La serpiente del mar y al león Me falta la guacamaya Para disfrutar mi colección Eh, yo conozco esa canción Es la canción oficial de Indigo Park chicos Estantada por mí Obviamente tienes que ir a vêrtela Así que bueno Corramos un poco más Unga, unga, unga En serio O sea, parece que va a lanzar un jumpscare ¿A ustedes les gusta? Díganme en los comentarios Si a ustedes les gusta Lloyd el león Y ahora somos Philly La serpiente del mar Que es un poco tímida Hola Hola chicos Me gusta mucho el agua Y también dormir Oye, mira Ese Rambly tiene una fruta Quítasela Finlif Quítasela Oye tú Dame eso Dame eso Ya mira El Rambly está corriendo Creo que no te quiere dar Oh mira Sí, creo que sí te quiere dar ¿Qué es eso que tiene un pelillo verde ahí? ¿O que tiene un pelillo ahí chicos? ¿Qué te puedo decir? Me gusta verme guapo ¿Y puedes correr? Eh, mira otra vez el estilo hawaiano Porque él es el único que puede tenerlo Oye tú dame eso Si me pongo aquí parece que Rambly está montando a Finlif Ey, ey, ey Espera No, no, espera Yo te llevo Ahí está Vámonos Sí Vamos a probar si Finlif puede correr A ver ¿Eso es correr? ¿A eso le llamas correr? Estoy haciendo lo que puedo No tengo piernas Y tampoco hay agua, ¿verdad? Ok, se está esforzando chicos Corre una vez más Vamos, vamos Sí, sí, mira, mira, mira De hecho espero que no se raspe con el piso Seguramente eso le duela Ay, Dios mío Esto quema Mira el césped A ti te gusta el césped, ¿no? De hecho, odio el césped Ah, sí Pero eres una serpiente Sí sabes que soy una serpiente de mar ¿Verdad? Ah, serpiente de mar Oye, pero aquí no hay agua El acuario ni siquiera sale en este mapa Pero bueno chicos Su color verde combina con el césped, ¿no? A mí me gusta Si a ti también te gustan Suscríbete Por este momento icónico chicos Recuerden que hace poco subí un montón de videos de Indigo Park Desbloqueando muchos secretos Que de hecho me faltó desbloquear a Salem Pero en este video los vamos a desbloquear Y lo vamos a observar a ese personaje Que por cierto creo que es mujer Yo siempre creí que Salem era hombre Pero realmente es mujer chicos Ahora nos vamos a transformar En la magnífica La suculenta La icónica La sorprendente Molly Macao Así es guapos Esa soy yo Oh, muy bien Molly Excelente pose Para empezar a usarte a ti ¿Se puede mover? No, ya no se puede mover Perfecto Oh, Molly la poderosa Miren Está apuntando chicos Increíble Oye, ¿ya puedes dejar de apuntar? ¿Por qué sigue apuntando? No lo entiendo ¿Quiere que vaya a algún lugar? ¿Para allá Molly? Ah, quiere que vaya con Lloyd tal vez Oye tú Me debes dinero Ah Te dije que te pagaría después No te saldrás con la tuya rufián Vale Un rufián sometido Me gusta este trabajo Ahora seré la policía de este lugar Ah, ¿entonces era la guardia? Y mira Está apuntando ahora Rambly Oye tú Te acabaste todas las uvas Y mira, mira, mira Rambly le está diciendo algo Le está explicando Que él no se las comió Supongo No lo entiendo chicos Está hablando en inglés Ok, entendido Nos vemos Solucionó su problema tan rápido chicos Tú sí que eres una buena policía Una buena guardia del parque Oye Molly ¿Ya puedes dejar de apuntar? Ok Mi trabajo como guardia del zoológico Está cumplido Ahora sigamos investigando el parque Perfecto Me agrada esa idea Vamos a la zona del tren chicos Ah, mira Esta zona es nueva Creo Yo no la había visto Está increíble Oh Perfecto Molly ¿Tú ya habías entrado aquí? Sí A veces Entonces tú puedes llevarme por este recorrido Ah, no sabían que podía volar Así como que vuela Mira Hola Puede brincar varias veces Molly sigue avanzando A ver qué encontramos Oh, la zona de Finley De hecho deberíamos usarlo en este momento Ahí está chicos Entramos con Finley En la zona de Finley obviamente Por aquí es ¿Hola? Vale A ver si no se me han pasado zonas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿What? Hay una zona de playa LOL ¿Dónde estoy? ¿Cómo? ¿Are you feeling well? O sea, ¿te sientes bien? Eh, eh, vamos a disfrutar el atardecer Dice ¿Qué es esto? ¿Qué es esto chicos? Some reason is making me feel sleepy ¿Has escuchado hablar sobre Skibby Toilet? ¿Ah, sí? Look at this Molly gave me this Molly le dio eso ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tengo que verlo Tengo que verlo Va a pasar algo Oh, oh ¿Qué va a pasar chicos? ¿Qué va a pasar? ¡Va a explotar! ¡No! ¡No! No era nada Trolleado Vale Oh, ¿qué es eso? ¡Hola! ¿Cómo? ¿Cómo? Un misil Una bomba ¿Qué es esto? Se me expulsó del Indigo Park Encontramos una zona secreta Yo no me lo esperaba sinceramente Hay que volver ahí A ver qué pasa Miren, desbloqueamos A este Rambly secreto veraniego Con su traje hawaiano Y su fruta Guárdala por favor Ahí está Va a bailar Espera, guarda la fruta Eso es Baila Eso es Mueve el bote Muévelo Muévelo Eso, eso Sí Dame una buena pose A ver qué hay aquí adentro chicos En el juego no se puede entrar De hecho Ok, solo hay computadoras Una tele Perfecto Me gusta Este traje de Rambly Lo hemos desbloqueado chicos Por haber encontrado La zona secreta de antes Qué interesante, ¿no? Aquí no hay nada No hay peluches No hay peluches No hay puertas Ok Vamos a volver a la zona de antes A ver si encontramos ¡Ey! Se sentó Se puso a comer aquí No hermano Tienes que ir para allá No, quítate Vámonos Estoy buscando secretos igualmente Baño Sanitario Sanitario Pues parece que no hay nada Ningún esquivi y toilet, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Estoy viendo abajo del mapa Este juego está bien buggeado chicos Me salí del mapa Está atravesando la cabeza Por debajo del suelo No lo entiendo hermano Ok, no entiendo nada de esto chicos No me pregunten Porque yo no lo sé Nos convertimos de nuevo en Molly Macau Porque necesito mostrarles algunas cosas No ¿Qué pasó? Se salió del mapa Molly A eso le llamo estrellarse con estilo Ah, Molly Es que a ti te encanta chocar, ¿verdad? Oh, Dios Se ha convertido en Molly mala En Molly malvada chicos Molly Macau En el Molly Macau Wow Así la voy a tener de hecho Como un lance para volar aquel Ah, es que está corriendo, claro Así vuela Interesante Me gustan mucho los detalles de este juego chicos Me está encantando mucho Ahora sí, regresamos a la zona del tren Porque quiero mostrarles Si hay algún otro secreto, ¿ok? Y ahora hemos llegado Uy, tu cara me da miedo Molly Cara sad, no Estoy triste Porque los niños dicen que tengo demasiadas plumas No, no Molly Los niños te quieren aunque estés aplumada ¿Aplumada? ¿Esta palabra existe? Claro que existe Yo la acabo de inventar ¿Y ahora? ¿Qué le pasa a Molly? Está como mareada Oh, mira Ahora está pensando chicos La posición de pensar Ey, mira Se desmayó Molly No Adiós Mundo cruel Si no me quiere la gente No soy nadie Claro que no Molly Si eres alguien Alguien importante para mí Porque yo te llevo en mi cocoro Ey, mira Ya se sentó perfecto Ahora Molly Está haciendo una posición muy rara chicos Olé Olé Venga toro Venga ¿Aquí hay toros? No sé quién está hablando Molly chicos Abrázame hermano Ok, Molly se ha vuelto loca chicos Tengo hambre No lo sabía De hecho Rambly siempre tiene uvas por allí Pero bueno Molly Tenemos que seguir avanzando Levántate Así que ahora Vamos a desbloquear A el zorrillo que se llama Salem Lo único que tenemos que hacer es Pararnos justamente aquí Y nos transformamos En Salem La zorrillita apestosa Con veneno en la mano Ella no puede hacer nada O sea solo caminar No es como Molly O como Rambly Que tienen algunos gestos Algunos diseños de ojos Pero Salem simplemente puede caminar Brincar Y no sé si pueda lanzar esta botella Que tiene en la mano No, no se puede Pero estaría muy cool Si la aventara ¿Verdad? Claro que sí Yo soy genial Pues no tanto Salem No saliste en el juego número uno Si hubiera salido Serías más genial Mira como corre Corre muy cool chicos Está increíble Les digo Si lanzara un poco Estas bombas De veneno Tal vez estaría más cool ¡Hala! Se sienta muy extraño A ver ¿Es un bug? ¿Cómo? 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 ¿Por qué hace eso chicos? A ver si en esta banca Se sienta bien No mira ¿Por qué? ¿Por qué se sienta así? No lo entiendo ¿Qué te pasa? ¿Te duele la espalda? Mira como si estuviera parada ¿Verdad? No me gusta No, 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 no Es muy perturbador Pero bueno Díganme en los comentarios ¿Cuál de todos fue su morph favorito chicos? Les prometo que les daré corazón Así que bueno Nos hemos convertido en todos Y descubrimos una zona secreta Si tú quieres más videos de Indigo Park Dímelo en los comentarios Y aquí a la derecha Te voy a dejar un video super importante Para que te lo veas completo Y aquí en izquierda está mi cara Para que le piques ahí Te suscribas Seas feliz Soy Daimon Y nos vemos en la siguiente ¿Vale? Bye